Hola, soy Rodrigo Ilarazal y junto a mi socio Dalí Fernández hace dos años creamos iLow. iLow es una plataforma que permite a las empresas integrar tecnología para cuidar y respetar la privacidad de sus clientes, usuarios y trabajadores. En pocas palabras, tenemos un producto que es un banner de cookies, famoso como pop-up que aparece en las páginas, para que la gente pueda su consentimiento en el uso de esos datos y ahora estamos desarrollando otras tecnologías, siempre para que las empresas puedan proteger la privacidad de las personas. Una cookie es un sistema de arrastramiento, con un nombre un poco más lindo, digamos de una manera, pero es un sistema que traquea para cosas buenas y otras cosas que se notan buenas, el PTW. Cuando vos pones no acepto, lo que le está diciendo ese sitio es no me da las tres ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, una cookie de mar de pepin, cuando vos pones un vuelo y después te aparecen por todas partes ese vuelo, bueno, cuando vos pones no acepto, lo que va a hacer es que no se comparte esa formación y no se estemos bombardeando ese vuelo específico. Nosotros lo que apuntamos, lo que vemos es privacidad, nosotros creemos que privacidad no es una regulación. La privacidad no debería ser una política de crecimiento. La privacidad realmente debería ser que la gente, los usuarios, puedan tener transparencia en cómo se usa su información y puedan tener control de eso. ¿Y eso qué significa? Que para eso se necesita construir infraestructura, tecnología. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y así como los desarrolladores no tienen fronteras y gente trabajando para Europa, Estados Unidos, para Asia, nosotros igual. O sea, hoy ya tenemos clientes en más de 20 países. O sea, en verdad depende mucho, lo que nosotros tenemos es un sistema de Amazon. Es un SaaS, Software as a Service, en el cual la gente tiene estos planes, incluso planes gratuitos. Y eso me permite que alguien pueda poner la tarjeta de crédito y ya contratamos. Entonces, ese tipo de usuario puede venir de cualquier lugar del mundo y pagamos la tarjeta de crédito. Sí, obviamente, empieza a pasar que en ciertos países como Brasil, uno empieza a crecer mucho y empieza a tener clientes más grandes, digamos, bancos, por ejemplo. Y ahí sí, obviamente, piden contratos más específicos. Y en esos casos sí vamos abriendo subsidiarias donde haga falta. En el modelo de negocio tenemos, por una parte, esta solución de cookies y por otra parte, en el cual tenemos un sistema free, o sea, un plan gratis. Y después tenemos tres planes, entonces nos adaptamos al crecimiento de la empresa. Y por otra parte tenemos un nuevo producto que estamos creando, que lo que permite hacer es automatizar el borrado de datos. Y ese modelo de negocio, lo que estamos adaptando e integrando, lo cual va a permitir que algo crezca de manera rápida. Bueno, nosotros comenzamos con las cookies, más que nada porque era una manera fácil de que alguien integra en su sitio e hiciera que su sitio cumpliera con las organizaciones de inversión. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Y por una parte lo que vimos es, bueno, las empresas necesitan dos cosas en el nivel de infraestructura, dos cosas principales. Tener el consentimiento del usuario, que con eso lo damos. Y por otra parte es, las empresas hoy en día tienen que borrar los datos de sus usuarios, porque los usuarios los tienen. Por nuevas regulaciones, o incluso por estándares de estar poniendo, por ejemplo, Apple, a la gente de una Apple Store. ¿Cuál es el problema? Cualquier empresa, cuando tiene un nuevo usuario, un nuevo cliente, el dato dentro de la empresa, ese dato se multiplica por todas las áreas, marketing, ventas, finanzas, customers access. Pues cada área empieza a utilizar lo que nosotros llamamos aplicaciones de terceros. Por ejemplo, marketing empieza a utilizar MailChimp, Salesforce, HubSpot. Y ese dato del cliente que ha sido compartido una vez, ya está por todas las áreas y está por todas las aplicaciones de terceros. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando esa persona, en un momento dice, quiero ejercer mi derecho, quiero no ser más cliente de la empresa, pero borrar toda mi información. La empresa tiene que borrar, no solamente de su base de datos, sino que de todas partes. Es imposible para un desarrollador saber si alguien de marketing, quizás incluso un nuevo pasante que entró e integró una nueva solución. Entonces, bueno, nosotros estamos creando todo un sistema de integraciones para que la empresa, pues con un clic, se mapee todos esos datos y se borran de manera automática. Y de esa manera la empresa cumple con estas negociaciones de privacidad, cumple con su cliente, con su usuario, respetar la privacidad. Y lo puede hacer de una manera muy rápida o muy fácil. No, a ver, esto fue 100% con la práctica realmente. O sea, de que emprendemos con Dani, ya hemos pivoteado tres, cuatro veces. Incluso en un momento ahí hemos dicho, hagamos una solución, por ejemplo, de full compliance. O sea, ayudar a las empresas a que cumplan con la regulación de privacidad. Y eso era. Nosotros nos dimos cuenta que empezar a hablar con los abogados de las empresas era lento, complejo. No era muy divertido. Y ahí fuimos a empezar a decir, che, pero además de hablar con ellos, después están todos los desarrolladores que nos están diciendo es, vienen los abogados y me están diciendo que voy a poner la información, pero no tengo ninguna herramienta para hacer eso. Entonces, la verdad y como se nos ocurrió, por ejemplo, este último producto que estamos lanzando fue, hablamos con 91 empresas en dos meses. Hemos podido solamente cerrar a los dos clientes. Y dijimos, acá hay algo que no está bien. Por esta manera que tenemos todos estos desarrolladores hablándonos y diciéndonos, tenemos este problema. Pero, dijimos, cambiemos. E incluso, pasó eso. Cambiamos. Un mes anterior, logramos cerrar 148 clientes nuevos, 148 empresas que están confiando en nosotros. Y habíamos cerrado por tres o cuatro. ¿Por qué? Porque el tipo de producto que hacemos enfocado en developers, o enfocado en gente de operaciones, es totalmente distinto. Es otra venta, es otra comunicación. Y es lo que nos divide a nosotros. O sea, cosas que escalen. Cosas que ayuden a acelerar procesos. Más que, como decía antes, ¿no? Hacer una política, o hacer mejor. Estar menos incondiciones. Que, la verdad, al final, eso es algo que la gente no le da importancia. Ni dole. Entonces, queremos saber algo que impactara, que creciera. Y lo aprendimos, pegándonos con una pared y con otra. Nosotros, bueno, financiamos el proyecto. Hicimos distintas rondas. Arrancamos con la Ronda de Friends and Family. Después arrancamos una Presid, guiada por Autopia. Al mismo tiempo, también, logramos incentivos. Por ejemplo, hoy somos la única startup no europea que logró trabajar con la Unión Europea. O sea, por ejemplo, la entidad, la reunión europea como entidad gubernamental, nos paga a nosotros para que desarrollemos tecnología para ellos. Así que, bueno, con eso empezamos a crear la empresa, a tener los primeros clientes, los primeros empleados. Y, hoy en día, bueno, ya estamos teniendo más y más clientes para poder ir creciendo. Nosotros apostamos al crecimiento, realmente. Con lo cual, sí, gastamos más de lo que estamos ganando. Pero parte, porque también queremos ir muy rápido. Parte, porque mencionaba que el mes pasado han pedido 148 empresas nuevas. Nosotros ya queremos tener mil. Y cuando tengamos mil, vamos a gastar cinco mil. Y una vez que tengamos eso, vamos a querer implementar estrategias de lo que se llama de Up Sale. De cómo cobrar de más altos usuarios a los clientes. Y todo eso, para entonces, se necesita inversión. Con lo cual, cada vez, por suerte, cada mes nos entra más plata. Pero también, cada vez, nuestras ambiciones son más grandes. Lo que necesitas es una persona que le meta para adelante. Que pueda tomar sus propias decisiones. Y tener confianza. Me parece que eso es lo que uno más quiere contratar y buscar. Y alguien que, hoy en día, priorice mucho más su aprendizaje. Poder tener, potencialmente, un liderazgo dentro de la empresa. A que hacer dinero y, no sé, hacer más dólares por encima. Nosotros, claro. Nosotros, claro. Inicialmente, habíamos dicho que queremos ser como. Por ejemplo, hay que hacer más Juan Trust. Que es la empresa número uno en la universidad. Y habíamos dicho que queremos ser como ellos. Que es la primera vez. Y, después, lo que nos dimos cuenta es. No, no. Nosotros queremos ser algo distinto. Porque estamos viendo que el mercado ya, incluso, está cambiando. Y, la diferencia que tenemos nosotros con esa competencia. Principalmente es. Nuestros clientes no son los abogados. Nuestros clientes no son los equipos de compliance. Nuestros clientes son empresas que quieren implementar tecnología. Son los developers. Y, todos nuestros productos están pesados en ellos. Que, después, salen abogados alrededor. Que nos dicen. Me gusta tu producto. Pero, toda nuestra visión. Todo nuestro producto. Todo nuestro crecimiento. Y, por ejemplo. La comunicación. Esa es lo que debe lograrse. Y, ese creo que es el principal diferencial que tenemos. Con la competencia. Y, creo que eso es el porqué. El porqué. De que los clientes nos presentan. A ver. Nosotros tenemos la visión de que. Una empresa SaaS. Como un software service. El mercado es global. Es algo que pueden decir. En específicas. Pero, lo que nosotros hacemos es. Nosotros hacemos infraestructura. Y, la infraestructura. La tecnología. El código. El código. No tiene proteas. Con lo cual. Uno tiene que estar en un lugar. En el cual. Pueda generar la mayor exposición posible. Y, hoy en día. Estados Unidos. Es el líder. Digamos. En el consumo. Incluso. De infraestructura. De SaaS. Con lo cual. Por eso. Nosotros creemos. Que tenemos que estar ahí. Como líderes. Y, luego. Obviamente. En España. En todos los países. Pero. Hemos visto. Que las empresas. SaaS. Argentinas. De Frontier Fair. Por decir algunas. Como. Neural. Outzero. Outzero. Darcel. Han implementado sus estrategias. Y, nosotros. Bueno. Queremos seguir esos pasos. Que pas Poe Noviez. Te know ¿ great los belkices? Que te bebo unos minutos. Rosalaya. Teja.